Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración y tú eres mis ojos y está linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos te muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Soy tu sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tu recuerdo Es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me quedo en tu recuerdo Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Y entre tus sueños y me quedo en tu recuerdo Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Hoy en día no se muero, como yo quiero abrazarte Y entre tus sueños yo quiero abrazarte Y entre tus sueños yo quiero abrazarte Gracias.